La Procuraduría General de la República difundió un video en el que se reconstruye la fuga del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán de la cárcel en julio pasado y su posterior recaptura seis meses después. Con imágenes inéditas de los minutos previos al escape y del regreso del Chapo al penal de máxima seguridad, la Fiscalía muestra las pruebas que condujeron a las fuerzas policiales hacia el criminal y las labores de inteligencia para dar con él. 19 minutos tardó el recorrido por el túnel que le permitió fugarse por segunda vez de la prisión y 28 minutos fue la duración total de la huida. El 8 de enero, fuerzas de la Marina ingresaron a la casa en los Mochis, en el estado de Sinaloa, para detener a Guzmán, pero éste logró escapar por un túnel que conectaba a la red de alcantarillado. La alerta del robo de dos vehículos permitió finalmente localizar al entonces narcotraficante más buscado del mundo en una carretera camino a Navojoa. El video incluye, además, imágenes del momento en que Guzmán es informado sobre el inicio del proceso de extradición a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!